Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy tras varios meses sin hacer ningún top, volvemos con esta sección. Esta vez para hacer el top 10 de los Shichibukais más poderosos. Antes de comenzar con el propio top, aclarar un par de cosas. La primera es que para hacer este top, he tenido en cuenta todos los personajes que en algún momento han sido Shichibukais, en los más de 800 capítulos del manga que llevamos. Da igual que ahora no lo sea, si anteriormente lo ha sido, por ejemplo, Crocodile lo habré tenido en cuenta. Y por tanto aparecerá en el top. Y la segunda es que he excluido del top a uno de los Shichibukais, el cual es Weevil. Debido a que sabemos muy poco acerca de él y en ningún momento le hemos visto pelear. Sabemos que es muy fuerte, tanto para quizás ganarse un puesto en el top 3, ya que le cortó un brazo a Zephyr y además ha acabado con varias tripulaciones aliadas a los piratas de Barra Blanca, pero no sabemos concretamente cuán fuerte es. Por lo que darle un puesto sabiendo también que en algún momento de la historia demostrará toda su fuerza y que por tanto es muy posible que me equivoque en colocarlo en X puesto no me parece muy correcto. Por lo que directamente lo he excluido y así podrá hacer un mejor top. Un top que si os soy sincero me ha costado bastante hacer. Los primeros puestos y el último han sido sencillos de colocar y dudo mucho que en algún momento vayan a cambiar. Pero los del intermedio han sido casi un infierno, ya que me parecen personajes que en cuanto al nivel de fuerza por lo que nos han demostrado están muy parejos. Aún así como siempre he intentado hacerlo lo mejor posible y espero que lo disfrutéis. Habiendo dicho todo esto, ¡empecemos! En el puesto número 10 nos encontramos a uno de los personajes que obtuvo su puesto de Shichibukai durante los dos años del Time Skip, el tercer rival que obtuvo Luffy en el manga, Baggy el Payaso. Creo que es indiscutible el hecho de que Baggy es el Shichibukai más débil de todos, al menos por lo que ha demostrado hasta ahora. Ya que todo lo que ha conseguido no ha sido porque haya demostrado ser fuerte, sino que lo ha conseguido o por suerte o por malentendidos o por haber sido un aprendiz en la tripulación del anterior Rey de los Piratas. Todos sus logros y toda su fama se debe a estos tres factores, a nada más. En ningún momento le hemos visto derrotar a algún personaje fuerte. Lo más cercano a algo así fue cuando con su Mugi Ball consiguió herir a Minotauros. Es decir, su mayor poder ofensivo mostrado hasta ahora es el de poder lanzar una pequeña bola con los efectos destructivos equivalentes a un cañonazo en el mundo de One Piece. Un nivel de fuerza que es muy pequeño si tenemos en cuenta la resistencia de los personajes de One Piece y la fuerza del resto de los Shichibukais. Quizás tras estos dos años Baggy haya conseguido aumentar su fuerza hasta un nivel que nos sorprenda a todos, tanto como para superar a otros Shichibukais, algo que sinceramente dudo mucho. Pero como no hemos visto el poder que tiene hoy en día, tan solo nos podemos basar en lo mostrado hasta ahora. Y basándonos en esto, Baggy obtiene indiscutiblemente el puesto número 10 en este top, siendo por tanto el Shichibukai más débil de todos. En el puesto número 9 se encuentra un personaje que cuando reaparezca, si muestra toda su verdadera fuerza, fácilmente podrá subir varios puestos en este top. Pero que de momento, por lo que ha demostrado, no me queda otra opción que darle este puesto. Del Shichibukai, o mejor dicho, el Shichibukai que estoy hablando, es Gekko Moria, el principal antagonista del arco de Thriller Bark. Recuerdo que cuando entramos por primera vez en Thriller Bark, Oda nos presentó a Moria como un rival que iba a ser muy difícil de derrotar. Sin apenas esforzarse, le robó las sombras a Luffy, Toro y a Sanki. Y además, usando tan solo su sombra, le creó varios problemas a Luffy. Como por ejemplo, desorientarle tanto como para dejarle fuera del lugar en el que se estaba dando la pelea. Aunque bueno, eso es porque Luffy es un poco imbécil. Hasta ese entonces, hasta incluso con la llegada de Kuma y con la información que nos dio el propio Shichibukai, de que hasta rivalizó contra uno de los yonkos contra Kaido 10 años atrás, todos creíamos que iba a ser un personaje muy fuerte. Todo apuntaba hacia ello, pero no acabó siendo así. En la pelea final del arco de Thriller Bark, casi todo el tiempo peleó usando a Oars, que aunque sí lo controle gracias a su habilidad, no es una muestra de fuerza suya, ya que no tendrá siempre disponible a Oars. Y cuando Oars fue derrotado y él se puso a pelear, no aguantó nada de tiempo debido a que absorbió más sombras de las que su cuerpo podía tener. Y Luffy lo acabó derrotando muy fácilmente con un ataque que juntaba la segunda y la tercera marcha. Y si esto ya de por sí nos parece suficiente para que este personaje se encuentre en este puesto, llegó el arco de Marineford, en el cual fue derrotado tanto por Jinbe de un solo golpe, como por Doflamingo junto a los pacifistas, demostrando así que Moria no era nada del otro mundo. De hecho, como sabemos, Moria fue atacado por Doflamingo porque el gobierno mundial consideraba a Moria muy débil como para tener el puesto de Shichibukai, siendo así el único Shichibukai que fue expulsado de dicho grupo por ser débil. Espero que en un futuro, cuando reaparezca, yo apostaría por el arco de Wano, el Shichibukai cierre la boca al gobierno mundial y demuestre ser verdaderamente fuerte, porque al menos por su pasado sabemos que debería de serlo. En el puesto número 8 se encuentra Trafalgar The Waterloo, probablemente el Shichibukai más querido de todos en el fandom de One Piece por todas las cosas que ha hecho por y con Luffy, pero no por ello el más fuerte de los Shichibukais. De hecho, al estar en este puesto, lo considero uno de los más débiles, al menos por lo mostrado hasta ahora. Espero y creo que en Wano cambiarán las cosas, demostrará más fuerza y subirá más puestos, pero de momento no ha demostrado ser un personaje tan fuerte como si lo han hecho el resto de los Shichibukais, ya que su victoria más destacable fue en la pelea que tuvo contra Vergo. Endra Rosa salió muy mal parado, sobre todo porque en casi todo momento peleó en desventaja, por ejemplo cuando tuvo que pelear tanto contra Doflamingo como contra Fujitor a la vez, y antes de Panjazar no tuvo ninguna pelea individual destacable, por lo que su mayor logro, como he dicho previamente, ha sido derrotar a Vergo, un personaje que tenía el puesto de vicealmirante en la marina y el de oficial supremo en los piratas de Don Quijote, un personaje que no sería muy difícil de derrotar para aquellos Shichibukais que he colocado por encima de lo debido a su historial. En el puesto número 7 se encuentra la única Shichibukai mujer, es decir, Boa Hancock. He estado pensando durante mucho tiempo si darle este puesto a Hancock o a Loh, ya que la Shichibukai tampoco es que haya demostrado tener muchísima fuerza al no haber derrotado a algún personaje importante, y tampoco es que nos hayan dado datos de su pasado que nos dicen a entender cuán fuerte podría llegar a ser. Lo único que nos han dicho es que el gobierno un día le puso una recompensa bastante alta para hacer su primer viaje, y que veían mucho potencial en ella, por eso le pidieron ser una Shichibukai, nada más. Pero luego es cuando he caído en lo que vimos en la guerra de Marineford, como ella sola derrotó a varios pacifistas sin problema alguno, además de a varios piratas y marines sin sufrir ni una sola herida. Por eso he decidido darle un puesto más alto que a Loh. Espero que en un futuro podamos ver a la Shichibukai pelear contra un verdadero enemigo fuerte, y que demuestre todo de lo que es capaz, ya que al menos yo veo necesaria una buena pelea por parte de este personaje. En el puesto número 6 se encuentra Crocodile, un personaje que si no hubiese sido por el arco de Marineford, se quedaría en un puesto mucho más bajo, ya que fue derrotado por Luffy cuando este ni siquiera sabía usar la segunda y la tercera marcha, y cuando estaban en un territorio ventajoso para el Shichibukai, todo por subestimar mucho a nuestro querido protagonista. En Marineford ya es cuando parece ser que demostró gran parte de su fuerza al enfrentar a personajes muy poderosos como comandantes de un yonko, almirantes y otros Shichibukais, pero sobre todo la razón por la cual se encuentra en este puesto es porque Doflamingo le propuso una alianza, le propuso pelear junto a él, probablemente porque lo veía como una gran amenaza, y por tanto como un gran poder aliado se aceptaba la propuesta, pero para su desgracia Crocodile no lo aceptó, añadiendo que si ellos dos formasen una alianza, Doflamingo debería de actuar como su subordinado. Si no le he puesto en el cuarto puesto emparejado con Doflamingo, es porque Doflamingo ha supuesto un mayor problema, y porque el que se encuentra en el quinto puesto es un counter perfecto de Crocodile, y también ha logrado grandes hazañas, si no fuese por esto tranquilamente podría extender hasta el cuarto puesto, algo que no me extrañaría que consiguiese cuando reaparezca en el futuro. En el puesto número 5, como muchos habréis podido suponer, por lo que he mencionado en la justificación de haberle dado el sexto puesto a Crocodile, se encuentra Jinbe. Muchos ya sabréis que Jinbe es uno de mis personajes favoritos de One Piece, pero esa no es la razón para haberle dado este puesto, ya que cuando hago estos tops dejo mi favoritismo apartado a un lado para hacer el top lo mejor posible. Las razones por las cuales se encuentra en este puesto son muy diferentes, como por ejemplo que derratase a Moria y a Opera de tan solo un puñetazo, demostrando su gran fuerza, o que fuese capaz de detener un golpe de magma de Akainu con sus manos, demostrando su gran resistencia. Por no mencionar todos los beneficios que obtiene por ser un Yoyin, como tener una altísima velocidad en agua, y poder usar animales marinos en su beneficio como hizo en la huida de Impel Down, además de ser un experto en el Karate Yoyin, un estilo de pelea que le beneficia mucho contra varios usuarios de Akuma no Mi, al ser capaz de controlar el agua. A mi parecer, Jinbe es uno de esos personajes que no destaca en nada en concreto, sino que es un personaje muy completo en cuanto a habilidades usadas en peleas, lo que le convierte en un personaje muy fuerte, y esto sobre todo se demuestra cuando una Yonko como lo es Big Mom, se refiere a Jinbe como una de sus fuerzas militares más poderosas. En el puesto número 4, como ya os lo he adelantado cuando estaba hablando de Crocodile, se encuentra Doflamingo, el que hasta ahora, al menos, probablemente haya sido el mejor villano de todo One Piece, y sin duda alguna, uno de los Shichibukais más fuertes. Solo hace falta ver lo sobrado caído en la mayoría de sus peleas, como el primer encuentro que tuvo con Bellamy, como cuando le cortó parte de la pierna a Oars Jr., como cuando fue capaz de controlar a Yosu, uno de los excomandantes de los piratas de Barba Blanca más fuertes, como cuando derrotó completamente a Smoker y a todo el G5 sin despeinarse, etc. Además, la única derrota que ha sufrido hasta ahora, es porque su contrincante recibió ayuda. Si no hubiese sido así, probablemente One Piece hubiese acabado en Dressrosa, un hecho que dice mucho de lo fuerte que es este personaje. En el puesto número 3, se encuentra Barzolomiu Kuma, uno de los personajes que más desapercibido pasa, pese a ser uno de los más fuertes de toda la serie. Gracias sobre todo a su muy muy buena Akuma no Mi, la Nikkyu Nikkyu no Mi, una de las Akuma no Mi más útiles en lo que a peleas se refiere, al poder repeler con sus manos todo lo que le lancen, teniendo así una espectacular defensa, y al poder crear ataques como el Ushu Shock, con el que consiguió dejar casi KO a Oars Jr., demostrando tener un gran poder destructivo. Además de también tener una velocidad tan alta, como para ponerse entre medias de Relief y Kizaru mientras estos dos se estaban enfrentando. Y cómo olvidar su grandiosa habilidad de transportar a una persona al lugar que quiera con tan solo tocarla. Esa habilidad que a casi todos nos hizo sacar alguna lagrimilla en el arco del archipiélago Shabondi, y que sin duda es una de las más peligrosas. Pocas cosas más que decir acerca de Kuma. Ojalá algún día poder verla en un 1 vs 1 contra un enemigo fuerte como un almirante, con su conciencia sin ser modificada y sin estar recibiendo órdenes de nadie. Estoy seguro que sería espectacular. En el puesto número 2 se encuentra Dracul Mihawk, conocido por ser considerado el mejor espadachín del mundo de One Piece, y por rivalizar de una manera muy igualada con uno de los Yonkos, con Shanks, dando a entender que tiene un nivel parecido a los Yonkos, razones más que suficientes por las que creer que Mihawk se merece este puesto. No tiene más misterio, la verdad. Y en el puesto número 1 claramente se encuentra Marshall D. Titz, personaje que actualmente es un Yonko, el único en poseer dos Akuma no Miz, uno de los pocos personajes que a día de hoy siguen aumentando en fuerza, y que además será el enemigo pirata final de Luffy, al ser su clara contraparte. Una vez más, ratones más que suficientes como para darle este puesto. Antes del time skip no lo hubiese puesto por encima de Mihawk, pero tras el time skip estoy seguro que es más fuerte que él. De hecho, cuando le toque pelear contra Luffy, creo que será el rival más fuerte al que habrá tenido que enfrentar nuestro protagonista, más incluso que Kaido, ya que aunque a día de hoy Kaido sea más fuerte, este Yonko se va a acabar viendo superado tanto por Luffy como por Kurohige al ir obteniendo estos más y más fuerza. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le des un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado, sobre todo para saber si os siguen gustando este tipo de vídeos, o si quizás ya por alguna razón no lo hacen. Además, si os gustaría ver más tops en el canal, también en los comentarios me podéis proponer hacer tops diferentes. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier más importante One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!